Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, qué gusto. Muchas gracias. Felicidades antes que nada, Julio. Oye, y platícanos, para empezar, ¿cómo te sientes, verdad? ¿Y cómo es todo este proceso? Porque vale la pena el hablar sobre todos los esfuerzos que se están haciendo para el tema de la conservación. ¿Qué tal? Pues estamos muy honrados, nos sentimos muy afortunados por tener el privilegio de trabajar de la mano de grandes hombres y mujeres que entregan lo mejor que tienen para crear un mundo mejor. Y es para mí un orgullo ser parte del grupo tan valioso de profesionistas en la conservación de las islas. Y juntos hemos logrado grandes objetivos en varias islas de México, en particular en Isla Guadalupe. Y en esta ocasión, pues, reconocen a México y reconocen el trabajo de nuestra organización a nivel internacional con este reconocimiento que nos da National Geographic por el trabajo en conjunto que hemos venido realizando por más de 20 años en la organización. Y pues es para nosotros un privilegio y una gran satisfacción poner el nombre de México y de Baja California y de Isla Guadalupe en alto. Y nosotros también estamos muy contentos por ti porque ese trabajo que tú estás realizando no solamente es hacer el bien con todo esto de la preservación, la conservación, sino que también pones en alto nuestro país, nuestro estado, todo ese trabajo, todo ese talento que existe dentro de nuestro, de nuestro, de nuestro, todo nuestro país. Y que en este caso se está reconociendo con algo muy bueno. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo es que se llevó a cabo? Y como te mencionaba, ha sido un proceso muy largo, de más de 20 años de trabajo arduo, continuo, por parte de todos los miembros del Grupo de Ecología y Conservación de Islas. Y en esta ocasión me tocó a mí representar y estar poniendo mi granito de arena junto con todos mis compañeros para recibir este reconocimiento. Es gracias al trabajo del gobierno mexicano, de las organizaciones civiles, de la academia, de la Secretaría de Marina, en fin, es un trabajo conjunto que nos ha dado mucha satisfacción y pues grandes resultados. De esta manera creo que ponemos un precedente de cómo debe de ser el trabajo colaborativo entre múltiples instituciones para lograr fines tan, tan loables y tan poderosos como es la conservación de nuestro territorio. Exacto. A ver, Julio César, platícanos un poquito porque está bien interesante lo que estás diciendo, pero para que nos pongamos en contexto, ¿cuál es el trabajo que realizas dentro de esta asociación? ¿Cuáles han sido los beneficios? Porque de pronto no se habla mucho, ¿cierto? O sea, si no fuera gracias al reconocimiento de estas grandes compañías, vamos, que lo visualizan, de pronto no nos enteramos del trabajo que ustedes realizan y que es muy, muy importante. Claro, claro que sí. En particular en Isla Guadalupe hemos impulsado que la isla se distinga como reserva de la biosfera. Hemos ayudado a detener la extinción de especies de flora y fauna. Hemos aumentado el crecimiento de la cobertura vegetal de las especies nativas. Además, también hemos ayudado al regreso y al crecimiento poblacional de aves endémicas, nativas y migratorias, como es el Mérgolo de Guadalupe, el albatros de la Isán, que están viendo ahorita en pantalla, dos especies de petrel de tormenta, el junco insular, en fin, varias especies de aves únicas. Así como el rescate y repoblamiento del albatros patas negras mediante la traslocación, es decir, transportamos huevos y pollitos del atolón de Midway, rescatándolos de zonas de inundación en una isla en medio del Pacífico y llevándolos a Isla Guadalupe para llevarlos a un mejor ambiente, un escenario seguro y donde les estuvimos encontrando padres adoptivos de otra especie de albatros para poder repoblar y rescatar a esta población que está sufriendo graves deterioros a nivel internacional. Y también hemos trabajado también de la parte social, creamos programas de aprendizaje con la comunidad local de pescadores, sus familias, incluyendo los niños, y estableciendo protocolos de bioseguridad para mantener la isla libre de especies exóticas invasoras. Julio, después de este prestigiado galardón que recibes, ¿hay algo por parte de ellos que vaya a impulsarlos aún más con lo que están trabajando o es ya el reconocimiento y simplemente a continuar con lo que se estaba haciendo? Viene acompañado de este premio, viene acompañado de un apoyo económico para poder continuar con las actividades de conservación en Isla Guadalupe y esto nos permite continuar nuestro trabajo cotidiano, de día a día, en la conservación de Isla Guadalupe, Gran Tesoro Nacional y de muchas otras islas. Y a su vez nos abre oportunidades de colaboración entre países, entre otros conservacionistas internacionales y nos permite también acceder poco a poco a otros financiamientos para la conservación. Julio, obviamente este premio, bien merecido, claro está, habla de un punto que a mí me llama mucho la atención, liderazgo. Yo creo que efectivamente si no fuera por el liderazgo no se lograrían todo lo que se hizo. Platícame un poquito, por ejemplo, el equipo que ustedes trabajan, pero el liderazgo también habla de relacionarte con otros aspectos, como viene siendo el tema de gobierno, como viene siendo el tema de pobladores. Platícame un poquito sobre esta experiencia. Claro, claro, pues el tema de liderazgo más bien lo hemos dirigido hacia hacer comunidad, hacer comunidad entre múltiples instituciones, como te mencionaba, gobierno mexicano, la sociedad civil, la academia, las comunidades, particularmente en las islas, comunidades pesqueras, traer recursos internacionales y nacionales, privados y de gobierno. Esa coyuntura, el poder amalgamar y hacer estas alianzas, es lo que nos permite dar pasos grandes y fuertes hacia adelante, hacia la conservación, quizá uno solo con esfuerzos aislados no podría hacer tanto. Entonces, el objetivo y el, digamos, lo que nos queda como un gran aprendizaje es tratar de tener estas alianzas múltiples, incluso internacionales, para lograr grandes cometidos. Julio, pues muchísimas gracias, un honor, qué placer de verdad que hayas recibido este premio, muchísimas felicidades, que sigan siendo más reconocimientos por toda esta labor que estás realizando con todo tu equipo y que pues continuemos preservando, conservando todos estos espacios acá en nuestro país. ¿En dónde te pueden seguir para conocer más de tu trabajo? Si hay alguien que se quiera acercar también para colaborar, ¿cómo te contactan? Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, conservación de islas, estamos en Facebook, en Instagram, en nuestra página oficial, también la encuentran como conservación de islas, y ahí directamente están los links de particulares, de mi persona y de todos mis compañeros, y ahí nos pueden encontrar y encantados de poder colaborar. Excelente. Muchísimas gracias, Julio César, bonito día. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Híjole, qué gusto, qué gusto de verdad recibir ese tipo de noticias, ¿no? Por ello no se nos desaparecen todas las especies, pero bueno, hacemos una pausa comercial y regresamos en Hola, California.